¿Ya, Julián? Buenas tardes a todos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Nelson Obregón, asesor de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en esta ocasión estaré acompañándolos en este importante webinar como su moderador. Recordemos que la Semana Mundial del Agua se viene celebrando desde el año 1991 entre el 23 al 28 de agosto. Una semana donde el propósito es reflexionar sobre los problemas y desafíos del agua a nivel mundial y por supuesto a nivel de nuestro país. Es por ello que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico nos unimos a esta celebración con el webinar Agua, Territorio y Sostenibilidad. Espacio propuesto para conocer cómo se articulan los instrumentos de Planificación Ambiental y el Plan Nacional del Recurso Hídrico desde el territorio. En nombre del Ministerio y de la Dirección sean todos ustedes bienvenidos a este importante evento. En este espacio que tendrá una duración de aproximadamente hora y media donde cada expositor contará con un tiempo límite de 10 minutos y quienes tengan preguntas las podrán formular por el chat de esta plataforma. Al final del evento se le irá una pregunta para ser resuelta por nuestros expositores. Los demás interrogantes contestados vía correo electrónico en el caso tal de que no alcancemos. Así que todos ustedes bienvenidos, muy atentos a las instrucciones de la moderación, a las preguntas, a nuestros expositores. Le damos un saludo muy especial al señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible doctor Ricardo Lozano Picón quien más adelante realizará la apertura de este importante evento. Muchas gracias señor Ministro. Seguidamente quisiera comentarles que tenemos un panel de lujo con expertos nacionales, internacionales y miembros de nuestra institucionalidad ambiental nacional. Tendremos la participación del doctor Fabián Caicedo, director de la dirección de gestión de recursos hídricos del Ministerio de Ambiente, quien abordará el tema de los instrumentos de política para la planificación ambiental en Colombia. Le damos también un saludo muy especial de agradecimiento al doctor Luis Billmakers, director del programa Inspiragua de la cooperación Holanda-Colombia, quien nos hablará de las experiencias en la articulación de instrumentos de planificación ambiental a nivel internacional. Saludo también muy especial a la doctora Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Cinchi, quien tiene la ponencia relacionada con el rol del Sistema Nacional Ambiental Colombiano y la investigación en la planificación y política ambiental en Colombia. De igual forma, le damos la bienvenida al doctor Juan David Arango, director de la Corporación Autónoma Corpo Caldas, quien nos acompaña con la ponencia Las Autoridades Ambientales Regionales en la Planificación Ambiental, Enfoque Territorial con Mirada Nacional. Muchas gracias, doctor Juan David. También, un especial saludo a nuestro experto nacional, un gran referente nacional e internacional, el doctor Ernesto Gulmanetti, director Instituto Quinaxe y ex-viceministro de Ambiente, quien nos hablará acerca de la gestión del agua y del territorio, región hídrica. También saludamos a todas las personas que siguen esta transmisión a través del canal de YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nos invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes institucionales en Facebook, Twitter e Instagram para que estén informados acerca de nuestra gestión. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al señor ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Ricardo Lozano Pijón. Buenas tardes, señor ministro. Por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Nelson. Pues, bienvenidos a todos ustedes a este encuentro global, el más importante del año en el sector de agua y saneamiento básico. Esta semana arrancamos de manera virtual como un llamado a seguir tomando acciones, inclusive mucho más concretas y decisivas para mitigar los efectos del cambio climático, sus consecuencias en la disponibilidad del recurso hídrico y sobre, para ser mucho más conscientes de lo que hablamos ahora con nuestros invitados en este panel tan importante y es que nunca antes en la historia ese relacionamiento entre la salud de nuestras cuencas, la salud de nuestros ecosistemas, del rendimiento hídrico es tan claro con la salud humana y esta coyuntura por esta pandemia nos tiene que dejar bastantes lecciones aprendidas pero más sobre todo entender que es una oportunidad también de una transformación y de cambio hacia soluciones basadas en la cuenca, soluciones basadas en la naturaleza, soluciones basadas en los recursos hídricos y desde su ciclo completo del agua y que por lo tanto este espacio en el día de hoy vamos a escuchar muchísimas de las intervenciones relacionadas con esto que estamos llamando también oportunidades basadas en la naturaleza y especialmente basadas en el agua y por supuesto en todo el ciclo del agua un saludo muy especial por lo tanto a la UNESCO por esta también organización de esta semana y por supuesto el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo también por lo tanto a nuestros panelistas el doctor Luis Billmakers director del programa Inspir Agua al doctor Marino Mantilla director del Instituto Sinche al doctor Juan David Arango director de Corpo Caldas al doctor Ernesto Bulanetti nuestro el viceministro de Ambiente y director de Quinaxi al doctor Nelson Obregón asesor de la dirección de recursos hídricos del ministerio y por supuesto a nuestro director de recursos hídricos del doctor Fabián Caicedo y demás institutos de investigaciones a las demás autoridades ambientales a las gobernaciones a las alcaldías al Instituto IAP al Indemar también que cuando hablamos del agua se nos olvida el agua de nuestros océanos la otra mitad de Colombia que también es muy muy importante hablar también de ella es decir de todo el ciclo completo como le decía anteriormente lo mismo a las alcaldías a los ministerios a las diferentes universidades que siempre durante todos los años nos apoyan en esta labor a los demás institutos de investigación a las ONGs y a todas las personas que hoy día están ya vinculadas a este webinar que ya son más de 120 y que por lo tanto nos van a acompañar en esta charla para iniciar quiero contarles sobre la historia un poquito de este título se tenían diferentes opciones entre los diferentes títulos que queríamos ponerle sobre este este foro y las claves que siempre teníamos eran la de agua de sostenibilidad pero dijimos algo adicional que era la palabra territorio ustedes saben que nuestro plan nacional de desarrollo pacto por Colombia pacto por la equidad fue construido desde los territorios fue construido con las comunidades y que por lo tanto el reto que hoy día tenemos es allí es exactamente en cada uno de los municipios de los departamentos de las cuencas de Colombia cada una de ellas hoy día está siendo construido su plan de manejo y también inclusive sus macro cuencas los planes de macro cuenca pero también las subzonas hidrográficas por supuesto sus planes también de tanto del instituto LIDEAN como de demás institutos de investigación a nivel de sus planes operativos y monitoreo y control y por supuesto los planes de ordenación y manejo de cuencas también es decir una cantidad de instrumentos también todo esto viene direccionado y viene construido desde abajo hacia arriba y por lo tanto ahora vamos a ver también algo muy importante la palabra clave aquí que siempre le hemos dicho en los diferentes eventos inclusive cuando antes de tener este encargo como ministro manejábamos y dirigíamos encuentros con el agua con el espectador en donde se hablaba muchísimo de la palabra articulación y por eso esta palabra es la que hoy día vamos a enfocar sobre realmente esa articulación como deberá darse la repetimos mucho la palabra articular el verbo articular la repetimos permanentemente pero es la única la única que nosotros hoy día creemos que nos puede llevar a soluciones concretas sobre todo desde esa visión de territorio que estoy seguro que el doctor Ernesto Bull por ejemplo nos puede contar mucho más de esa visión que él siempre ha tenido y que nos ha enseñado a pensar de esa manera no solamente es cuenca sino un territorio hídrico que va mucho más allá de la cuenca y que integra el resto de ecosistemas que están a su alrededor esa gestión integral del recurso hídrico recordemos que tenemos una política pero también el ejercicio de nuestra política también estamos actualizándola actualizando sus indicadores sus metas recordemos que al final del 2022 termina ese primer horizonte que fue trazado la política que fue diseñada en el año 2010 y en el que esperamos a partir de hoy con este foro y los siguientes foros que vendrán las siguientes invitaciones pues sigamos alimentando lo que será ese segundo horizonte de nuestra política basada en realidades territoriales como ya lo dije inclusive involucrando el componente de salud humana basado como ya lo contamos anteriormente en la salud de nuestro recurso hídrico porque es necesario articular como lo dije anteriormente y que precisamente el énfasis que nosotros queremos reflexionar el día de hoy nos va a llevar a este trabajo de las diferentes herramientas e instrumentos que tenemos a nivel nacional con lo que existe localmente que es una realidad completamente diferente lo que nos está pasando con el ejercicio por ejemplo hoy día en la implementación el desarrollo y cumplimiento de orden en el de sentencia frente a los derechos que tienen también nuestras cuencas al interrelacionamiento que existe entre nosotros y las cuencas pero también las cuencas con nosotros es decir los ecosistemas que son sujetos de derecho como la cuenca del río Cauca la cuenca del río Amazonas la cuenca del río Atrato que se construya desde abajo con las comunidades con unas vocaciones reales hídricas vocaciones forestales que cada una de ellas tiene y es lo que queremos llevar también a ese nuevo horizonte de nuestra política nacional de recurso hídrico y por supuesto ese plan también de recurso hídrico el plan de acción basado en esas realidades que cada una tiene de manera diferencial también y eso es lo otro que también deberíamos incluir en estas discusiones y es no olvidarnos el componente diferencial de cada una de ellas con sus diferentes culturas y sus diferentes maneras de ver su propio territorio recordemos que esta Semana Mundial del Agua como ya lo dijo Nelson pues se está celebrando desde el año 91 1991 y el principal propósito es este que ustedes están viviendo en el día de hoy es construir y actualizar inclusive ahora con el Acuerdo de Escazú pues se hace con muchísimo más razón tener ese tipo de discusiones de traducción de la información de los que manejan de manera más profunda por ejemplo los académicos de manera más profunda el componente hídrico a traducirlo a las comunidades que se encuentran allí en el territorio al propio lenguaje de las comunidades porque sus mismas tradiciones sus mismas hábitos y sus mismas costumbres de protección y de de este ecosistema pero no solamente el hídrico sino de las coberturas vegetales de la visión de seguridad alimentaria basado en el ecosistema basado en la conservación basado inclusive en la restauración del recurso hídrico van a ser vitales para este trabajo como ya lo dijimos completamente diferencial y con nuevos horizontes este año estamos realizando seminarios inclusive a nivel internacional se están celebrando muchísimos seminarios también relacionados con instrumentos financieros diferentes mecanismos financieros diferentes mecanismos de asociarnos en la articulación las plataformas colaborativas nacieron de ese gran propósito que encontramos en los diferentes territorios desde la cuenca del río Chinchiná como el doctor Juan David Arango nos va a contar cómo ha sido ese trabajo que se viene haciendo de tanto tiempo atrás en Caldas con la integración no solamente de las autoridades sino también de la vinculación del sector privado y en una traída conjunta de toma de decisiones allí mismo en sus propios territorios con una definición de indicadores y de metas también donde todos caben en la cuenca y todos caben en el territorio frente a esas propias necesidades que cada uno de cada uno ellos tienen todo ese trabajo inclusive los fondos del agua y de las asociaciones de los diferentes usuarios de las cuencas que nos ha inspirado también a nuestra meta de nuestras plataformas colaborativas que ustedes saben la semana pasada también firmamos ese memorial de entendimiento con todos los actores de la cuenca alta del Peucauca y que esperamos que sigamos avanzando en ese fortalecimiento también de todas estas plataformas o iniciativas que siguen dando en los diferentes territorios y que la política del año 2010 nos recogía y que ahora queremos a partir de estos ejercicios actualizar también ese plan de acción y de gestión integral de recurso hídrico como ya lo dije también fortalecer mucho más hacia negocios verdes mecanismos verdes una reactivación verde económica basada como ya dije anteriormente en la naturaleza en la restauración de nuestros bosques ustedes saben que la prioridad es hoy día dentro de la reactivación de la economía nacional esa es una reactivación basada en el componente rural de nuestra restauración de nuestros territorios a partir de la recuperación de la funcionalidad y de la estructura principal ecológica de nuestras veredas y aquí tenemos unas metas muy ambiciosas como las que ustedes vieron con la restauración de más de 300.000 hectáreas con la siembra de 600 árboles aproximadamente por hectárea es decir nos dan los 180 millones de árboles nativos es un trabajo que se viene haciendo de la mano con las corporaciones autónomas regionales con los institutos de investigación con los marina mantilla también con ese liderazgo que ella tiene a los programas de investigación de rescate de nuestro conocimiento tradicional de nuestros pueblos técnicos también y como a partir de ellos podemos seguir restaurando este territorio amazónico y así evitar inclusive con la implementación de estos proyectos y estos emprendimientos evitar la deforestación que nos ha traído muy buenos resultados en los últimos años pero que necesitamos socializar mucho más y multiplicar estos ejercicios que se están haciendo de investigación también con el IAP con la cuenca del río Trato en general con el doctor William Kringer de la directora Yolanda González del IDA del mismo Capitan Arias desde como ya lo dije la otra mitad de Colombia la otra mitad hídrica que se nos olvida permanentemente con nuestros dos grandes océanos y toda la influencia que se tiene frente a los deltas y por supuesto a todos los ecosistemas acuáticos tanto continentales como marinos el Ministerio de Ambiente por lo tanto se une a esta celebración de agua territorio y sostenibilidad y como ya lo dijo organizado por nuestro director Fabián Caicedo y el doctor Nelson Obregón y demás funcionarios de esta dirección porque allí también reposa gran parte del liderazgo como lo dije de trabajo con los jóvenes con los guardianes de nuestras cuencas y especialmente de ellas y por supuesto del resto de cuencas del país que tampoco no se nos olvide también las zonas de recarga y también la otra parte de Colombia que son las aguas subterráneas y que permanentemente estamos nosotros hablando de ellas pero que en el ejercicio propio en día a día se nos olvida que estamos haciendo para la restauración y recuperación sobre todo para el conocimiento científico de ese comportamiento y la dinámica que ellas están teniendo hoy día en nuestros territorios como ya lo dije también es un espacio de diálogo que nos ha funcionado muy bien en muchísimos territorios permanentemente sobre los diálogos para evitar los conflictos traducir la información garantizar la participación efectiva e incluyente abierta suficiente de todos los actores de la cuenca o del territorio hídrico como le gusta el doctor que le digamos y por supuesto también el ejercicio de la justicia ambiental en asuntos ambientales donde a partir de esta participación garantizamos también la seguridad no tanto la seguridad hídrica no solamente sino también la seguridad de las personas que habitan estos territorios teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria inclusive como parte también de esta cadena de valor hídrica que todos tenemos por lo tanto y recordar otra vez que como le decíamos anteriormente esta situación hoy día de pandemia nos ha hecho una o nos ha dejado una gran reflexión lo que dije sobre la restauración del país la restauración de Colombia el reinicio de las nuevas economías basada en esta restauración porque lo que se trata es la vida también de todos nosotros y por supuesto del planeta en esa seguridad de la salud también de las personas de los que habitan regiones tan vulnerables y tan estratégicas además y tan vitales como la región amazónica la región misma del pacífico colombiano o de la orinoquía y la restauración por supuesto en esta región andina de la región caribe de ella somos conscientes de que dependen todos los sistemas productivos todos nunca antes como ya lo dije era tan claro ese relacionamiento por eso el Ministerio de Ambiente ha venido apoyando a muchos de los sectores en frente a la garantía el recurso hídrico en estos tiempos de pandemia como el recurso vital que nos ayuda a prevenir y a evitar y reducir los riesgos frente al contagio y que uno de los propósitos más importantes de nuestro decreto fue eso la participación activa de las poblaciones en este propósito regional de ser garantes también del acceso al recurso hídrico especialmente en poblaciones tan vulnerables como lo son de la Guajira de la región caribe y que también agradezco a las poblaciones también por ese trabajo solidario que vienen haciendo en estos territorios entonces la armonía la armonización en estos territorios es lo que nosotros queremos seguir fortaleciendo la cual como lo dije anteriormente esperamos que se siga viendo reflejada entre los diferentes instrumentos de política y sigamos actualizándola frente a ese nuevo horizonte que esperamos nosotros cumplir para el año 2030 y 2050 recordemos que también este es el año de la diversidad que no se nos olvide de ese relacionamiento que existe de la biodiversidad con el agua Colombia también va a ser sede no solamente pues sede ahorita el Día Mundial del Medio Ambiente sino también sede de la PECOP de la Convención de Diversidad Biológica y allí como ya lo dije anteriormente la restauración de los ecosistemas y la protección de los ecosistemas es uno de los principales propósitos de la conservación de la vida y de nuestro patrimonio más importante como es nuestra fauna y nuestra flora también uno de los instrumentos claves como lo dije anteriormente serán estos planes estratégicos de Macro Cuenca y las CARMAC estos consejos ambientales regionales de Macro Cuenca como es la instancia de coordinación en la que también hoy nuestro director y Nelson nos hablarán un poco más de cómo están funcionando estos planes de Macro Cuenca y la CARMAC como el instrumento de coordinación y de articulación para dichos planes esto es como como el abre bocas de estos instrumentos que por supuesto son más de Macro Cuenca el recoge debería recoger mucho más de lo que estamos haciendo a nivel local a nivel de Micro Cuencas o a nivel de como le dije anteriormente de acuíferos y esperamos que estos también lo recojan que no solamente se creen como los instrumentos generales sino lo contrario como desde lo local mostramos ejemplos concretos de la articulación del sector privado también para hacia arriba hacia la alimentación de los planes de Macro Cuenca que también las plataformas colaborativas nos vienen mostrando esa ejercicio y esos ejemplos y por supuesto lo mismo integración y fortalecimiento de las CARMAC de esta manera pues para ir ya terminando quiero decirles que seguimos invirtiendo más nuestros recursos en el conocimiento en la investigación doctor Gur doctora Luz Marina director del instituto de investigación academia esa es la visión que queremos y que necesitamos seguir fortaleciendo los recursos que nos destinaron para el próximo año quiero decirles que principalmente nuestra preocupación era que estuvieran en los institutos de investigación ahí estarán que hicimos que no se hubieran afectado en ningún momento en estos propósitos financieros sino lo contrario seguir fortaleciendo más la gran base y sostenimiento de nuestra política ambiental como es ya la recolección de datos como es la información como son la misma análisis y transformación del conocimiento inclusive fortalecimiento de nuestros profesionales científicos en nuestro país y por supuesto seguir contando con el apoyo de las autoridades regionales ambientales en ese ejercicio de orientación de acciones en nuestro territorio que fue algo que también hicimos al final del año pasado y comienzos de este año en la construcción de esos nuevos planes de acción de las corporaciones autónomas regionales que repeguen y este tipo de iniciativas como son nuestras plataformas pero también el acompañamiento de los alcaldes y de las gobernaciones en la construcción de sus planes de desarrollo municipal y departamental con esa visión hídrica con esa visión como lo dije anteriormente de adaptación basada en los ecosistemas en los territorios la reducción de sus riesgos o su conocimiento de eventos extremos climáticos basados en la propia realidad de cada uno de ellos y por eso uno de los propósitos fue eso y gran parte de nuestros municipios y gobernaciones así lo hicieron decir que los mismos últimos informes de Naciones Unidas nos siguen reflejando esos desafíos del cambio climático y esas oportunidades que tiene el ejercicio de la adaptación basada en nuestras comunidades y en el conocimiento tradicional pero también como a partir de la restauración o la inversión en la forestería comunitaria o en la economía forestal pues estamos reduciendo las emisiones capturando las emisiones de CO2 equivalentes también y por supuesto también la implementación de acciones concretas de adaptación y la reducción de los riesgos tanto por pérdida de recursos hídricos como la estabilización de suelos cuando tenemos exceso de agua esta visión es el gran propósito que tiene este año esta semana ambiental y que esperamos sea fundamental para la articulación de estas estrategias y sobre todo la visión como ya lo dije de algo que ya se viene haciendo no es algo nuevo ya se vienen mostrando resultados muy concretos como es la misma fundación por ejemplo de la cuenca de los líderes en el Cauca en Popayán que abasque el trabajo comunitario inclusive la visión de nuestros indígenas de Coconucco Paletará Curacé vienen desarrollando para el beneficio inclusive de la ciudad de Popayán y viceversa como se invierte nuevamente como los instrumentos financieros de Paco Poso y Socios Ambientales o incentivos a la conservación se vienen desarrollando desde el propio ejercicio que se hizo de adaptación basado en los ecosistemas y el conocimiento tradicional de nuestros pueblos étnicos el agua es cultura el agua es vida como tal cual también nos ha sucedido con la cuenca del río Trato y esa transformación de unos conflictos alrededor del agua se convirtieron en un evento cultural hoy día es un festival cultural alrededor de la cuenca del río Trato donde las vocaciones entraron a sus veredas a nivel de recurso hídrico es la que hoy día estamos fortaleciendo que fueron inclusive identificadas con todos nosotros y visitamos la cuenca alta, media y baja del río Trato y picada con su propia visión fueron entregando cuáles eran realmente esas vocaciones que deberían tener estos territorios desde una cultura inclusive turística de turismo basado en la naturaleza y contemplación u otras también de agricultura sostenible la restauración también del componente hídrico y especialmente de la silvicultura entendiendo que se puede hacer sustitución de otras actividades económicas con el acompañamiento de todos nosotros y por supuesto para la reducción de la contaminación y los impactos sobre el territorio y especialmente sobre el recurso y eso ya está ya son planes de acción ya construidos con ellos no es solamente un discurso no es una realidad y que nosotros hoy día ya nos estamos ya incluso avanzando en otras etapas ya de financiación para la implementación de estos proyectos y esas soluciones como ya lo dije basado en el conocimiento y en la naturaleza pero especialmente en el territorio hídrico identificado y delimitado por las propias comunidades también nada se acordar el ejercicio que estamos haciendo de la protección conservación delimitación por ejemplo de los páramos que es algo que también se viene haciendo con las comunidades es un trabajo de concertación también con ellas con todos los que habitan y que son guardianes de los páramos tenemos y estamos haciéndolo en un ejercicio de consulta y de participación efectiva incluyente abierta suficiente en el que las decisiones van a ser tomadas con todos los actores que se encuentran aquí en el territorio para por supuesto pensando siempre en el recurso hídrico pensando en el agua y la conservación de a mediano y largo plazo de estos territorios trabajar en una buena gobernanza bajo un enfoque de derechos humanos al agua con la implementación exitosa de estas políticas de los grandes propósitos y por supuesto las lecciones aprendidas que nos deja también esta gestión integral del recurso hídrico de esta primera fase de este primer horizonte van a ser realmente los insumos que nos van a ayudar inclusive a complementar este trabajo este ejercicio que en el día de hoy venimos haciendo y vamos a seguir haciendo el ejercicio y el trabajo de cooperación internacional con el gobierno de Holanda en el que también necesitamos hacer esa actualización inclusive con una visión de economía circular y una visión también de valoración del recurso hídrico de valoración en cuanto a la eficiencia y uso del recurso hídrico la doctora Lega Ponseca con su política permanentemente está en nosotros permanentemente está en el ejercicio de educación ambiental y que es algo que casi siempre dejamos de último pero que realmente es el objetivo más importante y principal y es el encumplimiento también de los ODS de una manera integral basado como ya lo dije anteriormente en el ejercicio también de que se está empoderando todas estas comunidades frente a un ejercicio nuestro de traducción de esa información que tanto desarrollamos en los territorios pero que necesitamos de una manera conjunta y participativa inclusive no solamente el diseño de estas medidas de estas acciones sino también la conservación y protección para las generaciones futuras pero principalmente también para las presentes muchísimas gracias están apagados el micrófono está apagado Nelson y también decir que pues muchísimos éxitos en el panel que a continuación comenzará gracias por la aceptación a todos nuestros panelistas y por haber asistido a este foro nuevamente y gracias espero verlos pronto atrás muchas gracias señor ministro por invitarnos a pensar en territorio en Colombia en nuestro país desde el agua en esas importantes y aceptadas reflexiones consideraciones que seguramente a continuación empezaremos a discutir pero sobre todo en esas dos palabras que nos invita el señor ministro a armonizar a articular y ahí tenemos una gran tarea desde la planificación ambiental y de todos los instrumentos que nos ofrece esta joven política que tenemos de gestión interior de recursos y muchas gracias señor ministro vamos a continuar con nuestro siguiente expositor es el ingeniero Fabián Mauricio Carseo Carrascal permítame presentarlo él es ingeniero civil de la Universidad Francisco de Paula Santander con maestría en hidrosistema de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una amplia experiencia en modelación de procesos hidrológicos y ciclo del agua análisis de variabilidad y cambio climático con modelaciones hidráulicas en ríos ordenamiento y planificación de cuencas hidrográficas implementación de sistemas de información relacionados con recursos idrílicos así como experiencia también académica ha trabajado con los institutos del sistema nacional ambiental particularmente con el IDEAM el INDEMAR el Instituto Nesan de Guacumbol unidades especiales como la Unidad Nacional de Gestión de Vígios de Desastres Conservación Internacional etcétera doctor Fabián muchísimas gracias y sobre todo desde su rol como director de la dirección de gestión integral de recursos hidro por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible muchas gracias por su conferencia que tiene por título instrumentos de política para la planificación ambiental en Colombia doctor Fabián por favor haga uso de la palabra Fabián ya tengo micrófono abierto muchas gracias profesor muchas gracias señor ministro por su participación en este importante evento para el Ministerio de Ambiente y por supuesto para la dirección de gestión integral del recurso hídrico yo creo que en este momento por favor podemos presentar las diapositivas que tengo para mostrarles señor ministro presidente las diapositivas que voy a presentar recoge todo lo que usted nos acaba de mencionar recoge esa estructura no solamente piramidal desde donde empiezan las políticas siempre con una mirada nacional olvidándonos a veces del territorio creo que esta nueva mirada este nuevo impulso que le estamos dando a la política nos va a permitir seguramente tener ese llamado ese llamado de los territorios de la diversidad que hay en cada uno de los de los territorios de nuestro país ese componente diferencial es importantísimo tenerlo en cuenta y seguramente nuestra nueva apuesta que tenemos del 2022 en adelante porque la verdad le estamos poniendo todo el empeño desde la dirección por supuesto del ministerio con las diferentes direcciones en común esta es la presentación la he llamado instrumentos de política para la planificación ambiental en Colombia siguiente por favor siempre iniciamos las presentaciones de mi dirección con esta con esta diapositiva esta diapositiva resume lo que está en ese librito azul el libro azul es el libro de la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico lo que vemos ahí son los objetivos que tiene la política los objetivos de la política son seis tres objetivos que la fortalecen digamos tres más transversales tenemos objetivos de calidad de demanda de oferta gestión del riesgo fortalecimiento institucional y gobernabilidad sin embargo este último de gobernabilidad es el que nos ha venido llamando la atención últimamente y nos ha venido cambiando el lenguaje el lenguaje ya no hablamos de gobernabilidad por supuesto que es muy importante la gobernabilidad en los territorios por parte de los tomadores y planificadores de los mismos como son las autoridades ambientales sin embargo ahora estamos hablando de gobernanza entonces la palabra gobernanza acuñada en este momento va a ser fundamental conocer cuál es esa gobernanza del agua pero partiendo por supuesto de la gobernanza de los territorios siguiente por favor y enlazo ese tema con este la gobernanza ambiental de los territorios como lo está como está escrito es ese concepto que comprende esos mecanismos complejos procesos que relacionan que se relacionan entre sí instituciones a través de los cuales los ciudadanos y los grupos pueden ejercer esos derechos y obligaciones a mediar diferencias yo cito estas dos estas dos imágenes que ustedes observan son para mí fundamentales en la explicación de lo que es la gobernanza ambiental y también derivado de ello lo que acabo de mencionar como la gobernanza del agua en la imagen de la izquierda tomada de un artista brasileño y también prestada del profesor Nelson de sus excelentes presentaciones vemos toda la diversidad que hay en el territorio los territorios hoy día no se planifican solamente por pedacitos que que el humedal que el páramo que la zona de recarga no hoy día estamos viendo todo un territorio llamado y como lo queremos seguir llamando en ese momento la nueva política como territorios socioecológicos aquí en esos territorios vemos todo el montón de interacciones que hay entre el suelo entre perdón suelo suelo y las personas el desarrollo que se tiene en cada uno de los de estos espacios acuáticos las interacciones sociales los desarrollos los desarrollos socioeconómicos por supuesto entonces ahora estamos viendo esto estamos viendo que las políticas tienen que estar abocadas a un desarrollo en territorios socioecológicos y por supuesto partiendo de esto de la participación ciudadana yo creo que la participación ciudadana es fundamental para lo que se nos viene de aquí en adelante siguiente por favor esta diapositiva recorre lo que el ministro acaba de decir la palabra articular es una palabra que nos lleva a esto en este esquema piramidal como lo pueden observar en la parte izquierda vemos todo lo que obedece a la ley orgánica de ordenamiento territorial y otras leyes que nos abocan al desarrollo territorial desde la nación hasta los municipios partiendo de las políticas generales de ordenamiento territorial los planes de ordenamiento territorial departamentales municipales donde se acuñe el término de área metropolitana hasta llegar a los municipios y que tenemos en la parte derecha tenemos también desde el orden nacional todos los instrumentos que tenemos en torno a la planificación de las cuentas desde el 74 con el código de los recursos naturales la ley 99 el decreto único 1076 el decreto único ambiental pues nos llama y nos empieza a hablar ya de la política nacional de gestión integral del recurso hídrico con su plan hídrico nacional que es el plan de acción para ponerla en ejecución a nivel de macropuenca que hacemos un símil ya es a nivel de departamentos tenemos los planes estratégicos de las macropuencas que es esto que les voy a contar ahora en las siguientes diapositivas en un nivel subsiguiente pues tenemos los concas los planes de ordenación y manejo de nuestras cuentas que es donde se aplican en las subzonas hidrográficas o sus niveles subsiguientes que determinó el ideal en su momento finalmente llegaron los acuíferos y esas microcuencas especiales para poder aportar otros instrumentos sin embargo la la el esquema piramidal vemos que puede puede estar tanto descendiente como ascendentemente en su en su aplicación y lo que queremos llamar la atención acá es que estas políticas de planificación de las cuentas y de ordenamiento territorial tienen que hacer una sinergia si no hay una sinergia yo creo que seguiremos años y años y nuestros ríos sigan igual nuestros territorios serán ocupados donde no deben tener esos usos de embargo esto es un llamado que tenemos para poder articular nuestras políticas les mencionaba el tema como la sigla PEM a veces nos abocamos a muchas siglas vemos que los planes estratégicos de las microcuencas son esos instrumentos de planificación ambiental de largo plazo que con una visión nacional constituye el mar para la formulación y ajuste y ejecución de otros instrumentos entonces podemos llamarlo como la gran sombrilla de las áreas hidrográficas esta imagen que vemos acá es como tenemos zonificado el país entonces ¿qué es objeto del plan estratégico de Bacapuenta? pues las áreas hidrográficas que son cinco en total en nuestro país seguidamente pues tenemos las zonas hidrográficas que son esas cuencas objetos de instrumentación para el monitoreo de calidad y cantidad quien hace esta parte en nuestro sistema nacional ambiental el IDEAM seguidamente como ya lo he mencionado pues las cuencas son objetos de ordenación que son las subzonas hidrográficas y su nivel subsiguiente así mismo pues tenemos las áreas para uso subterráneo y las micro cuencas entonces los planes estratégicos de las macro cuencas nos dan lineamientos nos dan esa visión del largo plazo de lo que necesitamos en estos territorios y todo este instrumento está en cual objetivo de la política en el objetivo de la oferta y cada uno de esos objetivos se echa a andar con el plan hídrico nacional el plan hídrico nacional no es más que el plan de acción de la política constituido por muchos programas que desde el 2010 hasta el 2022 han venido trabajándose por decirlo así desarticularmente sin embargo en esta nueva apuesta que estamos trabajando desde la dirección de recursos hídricos estamos concatenando o agrupando toda esa precisión que nos dio toda la política hasta acá para poder echar a andar lo que es la nueva política de la gestión integral de recursos hídricos en nuestro país siguiente siguiente por favor bien ¿cómo se formulan? y aquí fundamental todos los institutos de investigación de los clientes que tiene el Ministerio de Dieta y Desarrollo de la Universidad de AN el Instituto CINCHI por supuesto ahí nos acompañan su director el BEMAR Humbold y el IAP es fundamental para la estructuración de los planes estratégicos de las matropuencas ¿en cuál de sus fases? en la fase de línea base y diagnóstico porque es donde se necesita la información para poder conocer cuál es el estado de los recursos naturales cuáles son cuáles son esos estados socioeconómicos de estos territorios ¿para qué? para tener un largo y aquí empezamos entonces a hablar ¿en qué me da el PEMAR para la toma de decisiones en estos territorios? un marco para empezar a ver líneas de dónde se necesitan los POMCAS por ejemplo de dónde se necesita un plan de manejo ambiental de un acuífero así mismo dónde necesito medir esa red básica en el país dónde se debe instalar con qué frecuencia se debe medir qué parámetros debemos medir así mismo en el pasado mes de marzo de abril perdón pues se aprobaron los planes de acciones institucionales de las diferentes autoridades ambientales en el nivel nacional pues el plan estratégico de marzo está en la línea para que sean incorporados en esta formulación de esos planes de acción ¿y qué sigue después de esto? ¿qué sigue después de esta mirada regional? pues viene una etapa de articulación que son los consejos ambientales regionales de las marzo cuencas pensado siempre si miramos hacia arriba ¿qué sigue después de eso? pues un consejo nacional ambiental el consejo nacional ambiental es una de las instancias más importantes que tiene el país y este tipo de instrumentos para discutir temáticas prospectivas de lo que quiera el país en torno al desarrollo y si miramos hacia abajo pues tenemos otras instancias de participación como los consejos de Wimcan donde hay otros actores que hacen parte también de las discusiones ambientales y de desarrollo para cada uno de estos instrumentos siguiente por favor y estos son los termatos son esas instancias de coordinación quizá desde la formulación de lo que ya les voy a mostrar el estado de cada uno de los planes estratégicos estas instancias por decirlo así coloquialmente no se les ha sacado digamos el común que requiere estas instancias son fundamentales para la articulación para participar para recolectar información para promover para promover lineamientos para promover además acuerdos intersectoriales e interministeriales estos acuerdos pues nos llevan a esas discusiones como les decía ya en instancias como el consejo nacional ambiental quien de forma no hacen parte de estos CARMAC por supuesto el medioambiente tiene la secretaría técnica de la presidencia el ministerio de minas el ministerio de agricultura el ministerio de vivienda el ministerio de salud el ministerio del transporte y digamos los delegados de las gobernaciones dependiendo de donde esté vamos hablando o qué pena y por supuesto las autoridades ambientales y un caso muy particular que es para Magdalena para el tema de la macro cuenca de Magdalena este es el estado de nuestros planes estratégicos de macro cuenca a hoy son unos son unos instrumentos que se formularon y los vemos ahí con esa cronología que tienen desde 2012 al 2015 2012 al 2016 el PEN Pacífico de Orinoco y Amazonía fueron fundamentales nuestros institutos de investigación los primeros dos los realizaron el ministerio por un consultor seleccionado para este fin sin embargo el único PEN que tiene un Karmak conformado es el de Mantalena por eso desde hoy y con esta apertura que estamos dando a esta nueva visión de los planes estratégicos nos vemos abocados a dinamizar esto a rescatar qué fue lo que se dijo por el pensamiento que tenía cada uno de los territorios y ver cómo empezamos a articular esta diapositiva es precisa para lo que para lo que desde los territorios el ministro nos decía no solamente el SINA está visto desde el ministerio y cada uno de sus institutos así mismo con las corporaciones autónomas regionales para el desarrollo sostenible y también las urbanas no el SINA también es territorio también son actores sociales el SINA también es el señor alcalde el señor gobernador que también tienen decisiones también deben articular todos estos esfuerzos que se hacen desde las instituciones esos son los grandes retos digamos cuando uno ya llega al territorio y empieza a implementar las estrategias que se están trabajando con parte del ministerio vemos que nos hace falta eso siguiente por favor acá no me atengo mucho simplemente decirles que también en el marco del plan estratégico nacional de investigación ambiental desde la dirección también estamos mandando un mensaje mandando un mensaje y queremos que en este plan que es de 10 años 2020 2030 empecemos a hablar ya de territorio de un conocimiento socioecológico pero que nos garantice un camino hacia la seguridad hídrica de nuestros territorios siguiente finalmente esto es un bosque que tenemos para dar inicio a este a este cuatrimestre que resta del año para para echar a andar lo que son los karma simplemente hacerles el llamado y con esto ya finalizo el doctor Nelson de que vamos a estar muy activos en estos últimos cuatro meses del año en cada uno de los de los sitios de las de las macacuencas elegidos para hacer estos consejos regionales ambientales y como ya lo dije en San Andá articular este plan hídrico nacional con los diversos instrumentos de planificación muchas gracias a todos por el espacio muchas gracias director Fabián Caicedo director de la dirección de gestión de recursos hídricos del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible muchas gracias por su intervención por ampliarnos el contexto de todos estos instrumentos de planificación ambiental en en armonía esa tanta armonía que buscamos con los instrumentos de planificación de nuestras cuencas particularmente los planes estratégicos de la cuenca que nos permiten ver el país en esas cinco grandes áreas hidrográficas muchas gracias por recordarnos por enfatizarnos la necesidad también de armonizar de articular de estar en correspondencia con el territorio muchas gracias director y continuamos entonces con nuestro siguiente expositor no sin antes recordarles que cada expositor contará con un tiempo de límite de 10 minutos y que tengan preguntas las formularán por el chat de este canal le recordamos que las preguntas serán resueltas vía correo electrónico dadas las consideraciones del canal que mencionábamos al principio quisiera aprovechar y darle las gracias a Cormel Alena que nos ha contado con este gran contacto de nuestro siguiente expositor el doctor Luis Bill Makers el doctor Luis es permítame alguna presentación breve tiene una amplia experiencia en la gestión del agua en los Países Bajos como consultor contribuyó a varios proyectos destinados a una gestión más integrada del agua y la restauración de la naturaleza ha liderado varios proyectos dirigidos en la integración entre la gestión del agua y el diseño del paisaje con experiencia más de 20 años a nivel internacional y nacional doctor doctor Luis muchísimas gracias por compartir su experiencia su conocimiento a nivel internacional y por supuesto por compartirlo también de ese conocimiento que usted ya tiene en nuestro territorio colombiano de nuestras cuencas de nuestra institucionalidad de nuestros ecosistemas el título de la conferencia doctor Luis es experiencias en la articulación de instrumentos de planificación ambiental a nivel internacional programa Blue Deal Inspiragua capítulo Colombia agenda estratégica contra Magdalena doctor Luis por favor puede hacer uso de la palabra muy buenas tardes muchas gracias ministro muchas gracias doctor Nelson muchas gracias por la invitación y darme el espacio para poder introducir el programa Inspiragua es un programa de colaboración entre Holanda y Colombia en la gestión de los recursos hídricos y bueno la articulación de los instrumentos de planificación de recursos hídricos es un elemento muy importante en esta colaboración entonces quiero introducir el programa más amplio no veo mi presentación al momento entonces no sé que si puedo bueno como seguir Julián nos comparte la presentación del doctor Luis gracias ok bueno gracias entonces el siguiente por favor entonces represento las autoridades holandeses del agua y estas son autoridades son entidades gubernamentales regionales que en Holanda son legalmente responsables para la gestión del recurso hídrico en todo el país entonces contamos en Holanda con 21 autoridades autónomas que cubren todo el territorio con unos 12.000 empleados y estas autoridades regionales del agua tienen solamente tareas responsabilidades en la gestión y en el manejo del agua bueno en este caso hablamos sobre la seguridad la protección contra inundaciones la disponibilidad del agua del recurso hídrico y también el agua limpia entonces la calidad del agua superficial y subterránea pero también el tratamiento de las aguas residuales siguiente por favor podemos decir que somos muy existosos en la gestión del recurso hídrico en Holanda ustedes probablemente saben que gran parte de los países bajos se encuentran bajo el nivel del mar entonces la buena gestión del agua y la infraestructura hídrica es fundamental para la existencia de nuestro país y en realidad queremos compartir nuestro conocimiento y experiencias con el resto del mundo no solamente para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenibles por ejemplo pero también porque podemos aprender mucho de la colaboración internacional nos hemos preguntado que podría ser la clave del éxito de nuestra buena gobernanza del agua en Holanda y hemos desarrollado este modelo muy sencillo un modelo de experiencia que explica bueno basado en nuestras experiencias que hay que tener en orden para que las cosas funcionen bien y podemos decir entonces que el contenido el conocimiento del recurso hídrico del paisaje y todo es algo muy importante entonces el conocimiento las experiencias las habilidades muy importante pero también bueno con este solamente no van las cosas a funcionar bien entonces es muy importante también que es que el nivel institucional está muy bien desarrollado en este caso hablo sobre la organización las responsabilidades de las diferentes instituciones la legislación sistemas de financiamiento etc pero tampoco con una buena institucionalidad las cosas van a funcionar bien y también es el nivel de relación entonces que hay una muy buena colaboración que hay una buena involucración de la comunidad en la toma de decisiones que hay buena comunicación que hay mucha transparencia en cómo se organizan las propuestas y todo lo que se puede decir que todos estos tres niveles tienen que ser muy bien desarrollados y siempre hay cosas dentro de estas tres tablas que obstruyen el desarrollo de un cierto proceso o de la implicación o aplicación de una ley o un plan o etc entonces este este modelo les puede ayudar en identificar dónde hay bueno el obstáculo que hay que resolver para seguir adelante entonces hay que tener todo en orden esta es nuestra experiencia siguiente por favor entonces queremos compartir esta experiencia con el resto del mundo y por eso hemos firmado una alianza con dos ministerios holandeses para hacer este intercambio internacional posible y este programa llamamos a nivel mundial llamamos Blue Deal que tiene una es un programa a largo plazo como que queremos bueno fortalecer a entidades gubernamentales como nosotros mismos en el mundo para bueno emprender de nosotros y intercambiar el conocimiento y por medio de estos socios queremos compartir nuestra experiencia entonces nosotros como autoridades regionales comportamos con nuestros recursos humanos nuestros expertos y los dos ministerios aportan con sus recursos con recursos financieros por los gastos de vía de estancia para hacer un intercambio posible siguiente por favor entonces en este programa nos enfocamos en la implementación del modelo de gobernanza que he explicado antes entonces en la práctica es decir nos enfocamos en que los instrumentos que muchas veces ya están disponibles verdaderamente van a funcionar que la infraestructura hídrica como plantas de tratamiento de aguas residuales verdaderamente van a funcionar que los planes como puncas verdaderamente se ejecutan igual con los métodos y procedimientos y también que las organizaciones y procesos territoriales van a funcionar mejor entonces en este nos enfocamos en cosas muy prácticas y lo hacemos por intercambio de expertos bueno normalmente viene expertos holandeses tres o cuatro veces hacia colombia y también hay visitas de colombianos a holanda entonces es un cambio de profesional a profesional para aprender entre ellos entre los profesionales siguiente por favor entonces dentro del programa Bluebeats el programa en Colombia hemos llamado el programa Inspiragua y creo que esta palabra muestra muy bien lo que queremos lograr es inspirar es intercambiar experiencia para inspirar cómo se puede mejorar la gestión del recurso hídrico entonces no podemos aplicar soluciones holandeses aquí en Colombia no solamente podemos mostrarles nuestra experiencia para que les inspira aplicar cambios siguiente entonces en Colombia trabajamos en cinco núcleos regionales en la gestión del agua entonces yo lo puedo ver aquí en este mapa entonces trabajamos en particular con corporaciones ambientales y empresas de servicios públicos porque son sus funciones están muy en línea con nuestra experiencia también queremos ampliar nuestra cooperación a nivel nacional y así contribuir a una mejor articulación y intercambio de conocimientos entre el nivel nacional y regional por ejemplo con el Ministerio del Medio Ambiente con IDIAM con ASUCATS con quienes ya estamos preparando un convenio y también con plataformas como ACUDAL entonces queremos trabajar en la en el territorio con estos socios pero queremos también ventilar a socios a nivel nacional siguiente por favor entonces este programa inspiraba el año pasado en marzo entonces hemos organizado el año pasado varias visitas aquí lo puedo ver visitas de expertos holandeses a Colombia pero también de colombianos a Holanda bueno entonces esta fue la idea de este programa de los profesionales siguiente por favor entonces hasta marzo hemos bueno terminado visitas bueno desde marzo lamentan 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 no fue posible hacerlo entonces tuvimos que cancelar las visitas previstas esperamos reactivarlo en el año que viene y mientras estamos organizando webinars y videoconferencias para mantener en contacto entonces seguimos conectados muy bien con nuestros socios bien por favor entonces trabajamos con nuestros socios en cuestiones de gobernanza del agua que son determinados por nuestros socios por supuesto entonces por tanto respondemos a las necesidades específicas de nuestros socios por ejemplo se han acordado las siguientes líneas estratégicas entre Magdalena y nuestro socio y este diapositivo explica con más detalle en qué temas estamos trabajando con ellos entonces me voy a leer todo pero ustedes pueden notar los temas en que estamos trabajando entonces por razón del tiempo también quiero decir con mi última diapositiva siguiente por favor y este diapositiva muestra las reuniones que hemos tenido hasta ahora en el marco de nuestra colaboración que son en forma de la unión en Bogotá en su oficina pero también en el territorio como en Aiva en Barrancha en Barranquilla y muchas de esas reuniones también involucraron a otras entidades y partes empresarias para vincularse para aprender unas y trabajar juntos de una forma más intensa creo que es claro lo que queremos lograr con este programa inspirado un programa a largo plazo va hasta 2030 entonces estamos comenzando y creo que ya vamos bien aunque bueno el virus no ha limitado las posibilidades muchas gracias muchas gracias doctor Luis por compartirnos las características más importantes del programa Blue Deal Colombia y sobre todo por recordarnos la clave del éxito que está asociada a la gobernanza del agua que por supuesto está contemplado en nuestra política también muchas gracias doctor Luis continuamos con nuestro siguiente expositor la doctora Luz Marina Mantilla ella es licenciada en Biología y Química tiene estudios de maestría en Biología en la Universidad de los Andes y en Gobierno y Política Pública en la Universidad Externa de Colombia ha sido investigadora y profesora universitaria y ha dirigido programas de licenciatura en Biología desde 1997 se desempeña como directora general del Instituto CINCH doctora Luz Marina muchas gracias por compartir su conocimiento experiencia con la conferencia que nos trae hoy el rol del SINA y la investigación en la planificación política ambiental en Colombia doctora Luz Marina por favor hagámosle la palabra bueno muchas gracias a todos por esta por esta reunión tan interesante y pues quiero dar un saludo a los panelistas así como también agradecer al Ministerio de Ambiente al doctor Fabián Caicedo y a Paula Villegas por la invitación que me hicieron a participar en este maravilloso realmente maravilloso evento quisiera por favor que me coloque en la presentación y entonces quisiera también decir que hace un momento que a mi ministro nos recordó que que tenía un programa con vivo el espectador y nos invitaba a todos los institutos a participar allí y recuerdo que ahí promocionamos una frase desde el tema amazónico que ya que la amazonia es una bomba de agua y eso es la amazonia una bomba de agua muchas gracias por favor la primera presentación la primera diapositiva perdón bien esta diapositiva lo que quiere indicarnos es que en Colombia tenemos un escenario muy interesante para la gestión ambiental que se llama el sistema nacional ambiental yo no voy a mostrar toda la diapositiva pero si quiero aprovechar algo muy interesante que ya describió Fabián en su presentación y es la participación de los institutos de investigación tanto de los institutos vinculados como el instituto SINCHI el instituto de investigaciones del pacífico el instituto Jumbo y el INBEMAR en este en este tema de los planes estratégicos de la macro cuenca que han sido hechos por los institutos de investigación de igual manera debo referirme por supuesto al IDEAM como una de las instituciones de investigación adscritas al Ministerio de Ambiente y en ese sentido quiero destacar el papel que tienen los institutos de investigación en temas tan importantes como la generación de información para la toma de decisiones por supuesto para los tomadores de decisiones y para todo el resto de las acciones que deben tomarse en torno a la política recordemos entonces que la política de gestión integral del recurso bíblico establece que se requiere abordar el agua como una estrategia de carácter nacional desde una perspectiva ambiental e integral y ahí quiero insistir en esta palabra integral porque debe recoger tanto las particularidades de eso que hablábamos hace un rato de la diversidad regional y de la participación de los actores sociales e institucionales esto me parece totalmente importante acá obviamente destacarlo porque es el tema de la información de la gestión del conocimiento científico para orientar esa integralidad que debe generar una sostenibilidad en las acciones en los recursos y en las propias políticas por favor la siguiente bien entonces decimos acá el objeto está enfocado al tema específico de la sostenibilidad del recurso hídrico y también tengo que decir aquí que el ministerio priorizó avanzar en la articulación de la planificación y en la gestión del recurso hídrico para esa planificación del territorio reconociendo eso que llamamos diferencias estamos en un todo pero en este todo tenemos unas diferencias regionales y territoriales en este escenario entonces el instrumento se definió el instrumento que definió los planes estratégicos de las cinco macrocuencas del país lo organizó en una resolución de uno en 500 mil y eso es muy importante mirando la perspectiva que nos mostraba también hace un ratito Fabián con respecto a lo que tiene que ver con la relación que van a tener estos planes estratégicos de las macrocuencas con los temas que están dirigidos específicamente por las autoridades ambientales en términos de la gestión que ellos hacen y específicamente en el tema regional local y de los congas entonces acá creo que hay un escenario muy interesante desde la transversalidad con este tema de la generación de conocimiento a través de todo lo que es el agua en este país y en las diferentes regiones por favor la siguiente en ese sentido yo voy a hablar un poco de lo que ya es específico para la macrocuenca del Amazonas y como entonces nosotros en efecto construimos el plan estratégico de esa de esa macrocuenca Amazonas se tuvieron cuatro fases voy a presentar aquí las dos primeras y en esta primera fase entonces se tenía una línea base la recopilación de información oficial secundaria la dimensión ambiental social económica e institucional y en una fase dos sobre la base de esta información y recopilación de información los diagnósticos y la situación en la que en ese momento estaba la macrocuenca a través de la participación a través de los talleres regionales en este sentido yo tengo que decir que pues ya se ha presentado aquí los convenios que se hicieron pero si quisiera decir esos convenios estaban asociados a qué información a la información de clima de disponibilidad de agua de ecosistemas acuáticos en ese momento al componente biológico y ecológico a lo que es el valor del recurso hídrico para la sociedad la importancia de la pesca por ejemplo en el Caribe por ejemplo en el Pacífico y para nosotros especialmente lo que significa en la Amazonia la pesca como uno de los principales renglones que aportan a la parte socioeconómica de los habitantes de la región amazónica la estimación del valor económico de los usos los análisis multivariados de los servicios ecosistémicos que recordemos que en la Amazonia estos servicios ecosistémicos son de orden global las amenazas que tienen esos servicios ecosistémicos y algo que aquí se ha mencionado la gobernabilidad y la gobernanza la relación entonces entre esos servicios priorizados y la situación específica desde la perspectiva de quienes habitan este territorio sigamos a las otras dos fases que tenemos pendientes por favor en la fase tres y cuatro se establecieron los lineamientos estratégicos y se hicieron los acuerdos con los actores entonces se trabajó la oferta hídrica la demanda la evaluación hídrica yo tengo que decir aquí que se trabajó mucho con la información y con los datos que tenía en efecto que tiene el IDEAM la estructura de los lineamientos estratégicos también los diagnósticos la parte hidroclimática los temas claves y los lineamientos estratégicos definidos para este plan de la macrocuenca y las acciones priorizadas por esos actores claves eso ahí es totalmente importante sigamos por favor la siguiente bien una visión general lo que tengo en esta diapositiva es el bioma amazónico lo que está subrayado en rojo es lo que es el aporte de Colombia a ese bioma amazónico o sea que estamos hablando acá de 483.161 kilómetros cuadrados más de 48 millones de hectáreas el 6.8 de la cuenca Colombia aporta el 6.8% de su territorio al bioma amazónico continental y en Colombia es aproximadamente el 42% del territorio nacional nosotros aportamos el 39% del agua dulce superficial allí también están muchas especies de peces importantes y también acá tenemos el tema de los servicios ecosistémicos que favorecen a sus habitantes al país y como he dicho anteriormente al planeta por favor la siguiente bien en este plano estratégico y en esta gráfica que usted en estas dos gráficas que ustedes están viendo acá entonces tenemos las principales cuencas que Colombia le aporta al bioma amazónico al bioma amazónico perdón los ríos más importantes que yo espero que los alcancen a ver recuerden ustedes que tenemos 116 kilómetros del río amazonas allá en eso que se llama el trapezo amazónico que se ve al final como bonito en la parte superior en azul está toda la cuenca del río Putumayo en la parte verde está el río Caquetá y bueno así podríamos mencionar otros tantos como el apaporis pero menciono estos ríos porque estos ríos no solamente son de Colombia sino nos ayudan a tener ese enfoque de las cuencas binacionales por eso acá quiero destacar el impacto de Leticia porque enfoca sobre todo el bioma y obviamente nosotros tenemos que trabajar de manera mancomunada con nuestros vecinos por otra parte en las barras en las diapositivas de las barras tenemos que la gente seleccionó agua para el consumo humano para el soporte ecosistémico para la biodiversidad agua para el uso agua para la biodiversidad y el soporte ecosistémico que son como los tres las tres barras más importantes por favor avanzamos bien acá está el modelo sobre la oferta la demanda la calidad los riesgos la gobernanza sigamos por favor y aquí están los temas claves que se tienen dentro del plano estratégico heterogeneidad nuevas tecnologías diálogo de saberes conservación de la biodiversidad acuática aguas subterráneas conectividad hidrológica importantísima la macroprunca del amazonas como un regulador climático y lo que acabo de mencionar sobre la perspectiva de las fronterizas por favor adelante la siguiente y aquí están entonces los lineamientos que no los voy a que no voy a detener a leerlos y que incluyen obviamente los temas claves de este de este plano estratégico y esos lineamientos para direccionar el plano estratégico de la macroprunca del amazonas por favor la siguiente bien aquí hay algunas recomendaciones sobre lo que los actores dijeron pero no voy a alcanzar a poderlas comentar sigamos por favor la siguiente y pues finalmente resaltamos la participación que también tuvieron aquí parques nacionales las corporaciones de desarrollo sostenible los entes territoriales de la amazonia las gobernaciones la autoridad nacional de agricultura y pesca la agencia nacional minera la agencia nacional de hidrocarburos la agencia nacional de licencias ambientales la que sigue por favor la siguiente y pues ustedes pueden consultar este plan estratégico en la dirección que está acá en la diapositiva muchas gracias doctora lumarina muchísimas gracias por compartirnos su percepción su conocimiento su experiencia sobre todo de recordarnos la importancia del plan estratégico de macro cuenca y particularmente de este pen en nuestra gran área geográfica de la amazonía recordarnos también la importancia de la amazonía colombiana en ese gran bioma amazónico conformado por más de nueve países que hace precisamente esa consideración importante como una gran cuenca transfrontalista gracias por recordarnos también la importancia de la gobernanza de la gestión del conocimiento no solo científico sino que emana de sus territorios muchas gracias doctora lumarina y continuamos con la siguiente presentación a cargo del doctor Juan David Arango permítanme lo presento es ingeniero civil con maestría en ingeniería civil y especialización en aprovechamiento de recursos hidráulicos experiencia en la gerencia y direcciones de empresas en el centro público y en la coordinación de procesos administrativos financieros jurídicos técnicos y tecnológicos gran experiencia en la gerencia liderazgo y coordinación de grupos de trabajo desde el punto de vista técnico administrativo experiencia investigativa y docente líder de procesos a nivel medioambiental en la sociedad y en el departamento conocedor amplio de las problemáticas ambientales y sociales de la región especialista en temas de gestión del riesgo experiencia técnica en áreas técnicas hidrológicas hidráulicas y medioambientales y hoy por hoy es el director de una de las corporaciones autónomas regionales autoridad ambiental regional Corpo Calvas muchas gracias muchas gracias doctor Juan David por compartirnos su experiencia su conocimiento y hoy en particular con esta conferencia que lleva el título las autoridades ambientales regionales en la planificación ambiental enfoque territorial combinada nacional doctor Juan David por favor adelante muchas gracias Nelson quiero dar un saludo muy especial a todos los panelistas y decir que me siento muy orgulloso de compartir este escenario merecido con el doctor que además inició los procesos de ordenamiento en Corpo Calvas hacia el año 96 más o menos si no me equivoco este es un poco el resumen del aprendizaje que hemos tenido a partir de su aporte a Nelson a Fabián que además es nuestro delegado y un agradecimiento muy especial a Paula que ha estado pendiente también saludo a Luis que hemos compartido el escenario y a todas las personas que nos ven yo voy a compartir la presentación Nelson yo por favor sí espero que tengamos buena suerte no sé si la ven ¿se ve? ya ya sí señor ya bueno en aras de dar cumplimiento al tiempo digamos de preparar una exposición más de orden práctico y una suma de percepciones institucionales y a veces personales y por eso alrededor de los poncas realmente uno que se mueve en el escenario de los directores uno ve la angustia de de muchos de ellos y me incluyo de realmente volver estos instrumentos herramientas útiles para la toma de decisión ambiental que sea finalmente un determinante en el ordenamiento territorial y también un determinante en el ordenamiento sectorial entonces esto es una suma como de aprendizajes que quiero compartir con ustedes quiero mostrar la visión estratégica que hemos venido aprendiendo en Caldas la visión técnica de los poncas una visión financiera una visión operativa y algunos retos que quisiera comentar y que podrían ser aplicables al tema de las macro entonces la visión estratégica un ponca no es otra cosa que una herramienta para desarrollar una estrategia es decir una estrategia por definición es cubrir una brecha entre una situación actual y una situación futura y conceptualmente un ponca desde el 1640 y el 1776 incluso desde el 1811 es el equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales este escenario estratégico que en los poncas se llama prospectiva a veces se confunde es un escenario la fase de prospectiva es un escenario participativo pero por el hecho de ser participativo no deja de ser estratégico entonces a nosotros nos ha pasado que en muchos poncas la visión o el escenario deseado de 10 años es una suma de lo que todos los actores quisieran dar de la cuenta eso va un poco en contra de lo estratégico que lo que queda es foco se olvida entonces que eso tiene un horizonte que es 10 años se olvida que es una relación entre la fuerza y la demanda en términos del agua del suelo de la flor y de la fauna y se olvida que por lo menos en nuestro caso lo hemos descubierto o lo hemos tratado de proponer una herramienta válida debe ser algo que se pueda medir o que tenga elementos que se puedan medir la mayoría de escenarios de prospectiva de nuestras poncas en tal caso no eran claros digamos eso desde el punto de vista estratégico hemos considerado que debe mejorarse mucho también y otro problema que teníamos es que se ignora mucho el tema de aprovechamiento y de aprovechamiento como una estrategia misma de conservación el enfoque de los poncas no sé por qué siempre va asociado solo a la conservación y nunca al aprovechamiento y particularmente al aprovechamiento eficiente del recurso como lo decía el ministro en Quinchiná por ejemplo la cuenta de Quinchiná nada se gana uno con hacer esfuerzos de conservación muy grandes cuando las pérdidas sectoriales son arriba del 80% no solo es una conservación que está en el uso de la gente entonces en Quinchiná digamos por lo menos tenemos claro que en 10 años queremos un recurso híbrido regular en Quinchiná y nos ha pasado en época de invierno los caudales máximos son extraordinarios y generan desastres en verano los caudales mínimos son muy pequeños y eso hace que aguas de Manizales tenga problemas yo fui gerente de aguas de Manizales y estoy a punto en el año 2015 tener un niño que nos dejaran si suministro de agua para la ciudad de Manizales también el agua de la cuenca se utiliza para generar energía es decir queremos un recurso hídrico más regular que se pueda medir en 10 años para que pueda usarse en agua potable y en generación de energía y para que no genere riesgos importantes en términos de deslizamientos a las gestos requeridos queremos además de que el recurso hídrico sea regular que sea disponible un buen caudal de mala calidad no significa nada y por eso estamos haciendo esfuerzos en el tema de sanamiento de la ciudad de Manizales sobre todo para las poblaciones aguas abajo en el tema de suelo hay un tema que nos viene preocupando y que se incluye en el escenario de prospectiva de este punto y es el tema de la pérdida de suelo yo siento que el suelo como recurso natural es bastante subestimable a la dirección ambiental uno se pasa un microgramo por litro en carga orgánica y lo sanciona la autoridad ambiental y se pasa un suelo si mete unas vacas en un potrero fuerte pendiente genera un deslizamiento lo que está pasando en nuestras cuentas por lo menos en Caldas es que se pierde mucho suelo por erosión y se afecta la capacidad hay un tema muy importante que menciona el ministro que es el tema de seguridad alimentaria el suelo puede optimizarse para producción forestal y lo hemos pensado existe un proyecto que se llama Procuenta un proyecto de aprovechamiento el 68% de los suelos de las cuentas de Caldas es la producción forestal y queremos que en 10 años eso sea digamos fuente de ingresos y de mejoramiento de calidad de vida para la población y queremos conservar por lo menos en la cuenca del Vío Chinchiná algunos sitios aprovechables desde el punto de vista de la biodiversidad a través de por ejemplo de actividades de ecoturismo la reserva de Río Blanco es una de las reservas con mayor diversidad de hadas es decir hay un escenario concreto de 10 años alrededor del agua del suelo y la biodiversidad que se puede medir además estamos en el esfuerzo por el casillo yo estoy de acuerdo con Fabián digamos del ponca debe bajar la lupa un ponca lo que te quiere qué decir desde el punto de vista técnico es donde hay problemas con el recurso hídrico en términos de oferta y donde debo hacer un ejercicio de reglamentación de corrientes o donde como en nuestro caso la quebrada manizales hay que hacer un ejercicio en términos de ordenación o de ordenamiento en términos de calidad que termine por decirle a las industrias usted puede vertir esto es decir hacer un ejercicio de reglamentación de corrientes no es de manudir intuitivo el responsable del recurso hídrico el que tiene que decir sino es el ponca respecto a un análisis a nivel de cuenca un ponca te tiene que decir donde hacer un plan estratégico de páramos a veces con otras autoridades ambientales o de humedales por lo menos en cada caso el agua del futuro depende de los humedales de los acuandinos te tiene que decir donde declaras áreas protegidas con metas y objetivos de conservación muy pegados al escenario prospectivo del ponca donde hacer planes de manejo de especies focales de flora y fauna donde hacer ejercicios donde una función forestal y donde hacer planes de gestión de suelo en una política desde el 2000 al menos 2012 tiene el ministerio y que nosotros por lo menos venimos implementando los fenómenos de la vida eso es lo que hemos comentado no son los técnicos los que dicen donde hacer estos ejercicios y miren que aquí detrás es un tema muy importante y es lo vamos a ver como un reto es realizar un ejercicio un nuevo modelo de autoridad ambiental basado en la oferta no en la demanda centrándonos en donde sea necesario donde el ponca diga que hay por ejemplo dificultades con el uso y el aprovechamiento de recursos y esto coincide con lo que dice Luis el ponca debe ser un instrumento dinámico alrededor de que la relación oferta demanda se mantenga en el tiempo y nos debe decir en aplicación de lo que dijo por ejemplo la doctora Luz Marina donde enfatizamos en el tema de conocimiento en manejo de información en investigaciones específicas y en monitoreos donde tenemos pocas redes de monitoreos somos expertos en imaginarnos modelos pero nunca en tener datos para calibrarlos donde hacer los ejercicios de planificación local que mencionamos donde intervenir ojalá con acciones como dijo el ministro de reducción de riesgo basada en ecosistemas en qué tema de educación y cultura ambiental hay que enfatizar cómo solucionamos los conflictos en términos de participación comunitaria y ya vamos a hablar de los conceptos de cuentas por lo menos de nuestra experiencia y dónde hacer énfasis en autoridad ambiental yo creo que el tema de que nosotros tenemos que hacerle seguimiento a todas las concesiones debe reavaluarse y el instrumento técnico que permite hacer un plan de priorización en términos de autoridad debe ser el contacto en nuestro consejo siempre pensamos en que hay que tener una figura administrativa una plataforma colaborativa y creamos un fondo que se llama el fondo del agua vivo que inauguró el ministro que tiene tres premisas fundamentales una es que es una alianza entre públicos y privados esto nació en el año 2010 cuando nos quedamos sin vía nos quedamos sin agua nos quedamos sin gas los privados se preocuparon y nació esta alianza se opera bajo el régimen privado es decir de manera eficiente y tiene una sostenibilidad financiera es decir esto no es un proyecto sin un fondo posible a largo plazo nosotros ya ignoramos por ejemplo las transferencias del sector eléctrico que se da en la cuenca del río chinchiná y las trasladamos por tiempo a través de un acuerdo con el consejo directivo al fondo a vivo cuenca y obviamente debe estar relacionado con el componente programático del cuenca en términos de seguimiento en los consejos de cuenca yo siento que seguimos aprendiendo y es extraño en Caldas los conflictos que sean por ejemplo con el agua en cuencas hidrográficas del oriente por el aprovechamiento hidroenergético sean entre actores que tienen posiciones ideológicas diferentes pero donde los consejos de cuenca no aparecen obviamente hacemos un enorme esfuerzo en cualificar los consejos de cuenca que deberían enfocar las discusiones en términos técnicos en términos ideológicos y no políticos y debieran aparecer más ahí nos falta por mejorar nos fijamos mucho en que se incorpore eso en los planes de desarrollo y en los planes de ordenamiento y en los planes sectoriales y hemos desarrollado y en eso estamos de acuerdo con el ministerio unos pactos con los cafeteros ganaderos industriales en el caso de la parte del río Chinchina que parten de la premisa de que no solo somos responsables de los recursos naturales quienes los administramos sino también quienes los usan y donde establecemos plazos concretos donde establecemos trabajos sobre las cadenas de los recursos naturales y donde ellos tienen una especie de sello digamos que les coloca la corporación por implementar procesos de producción más limpia y por desarrollar adecuadamente el tema de aprovechamiento de los poncas y por último los retos siento que los poncas hay que rescatarlos como elementos estratégicos la participación no excluye lo estratégico hay que tener claro que es un escenario de 10 años y a qué le vamos a apuntar hay que ajustar los escenarios de tiempo por ejemplo hoy los objetivos de calidad del río Chinchina están a 20 años y el ponca está ahí no tiene sentido y los objetivos de calidad en el ejercicio de ordenamiento de recursos están a 20 años porque el plan de saneamiento manejo de vertimiento solo puede financiar eso a ese tiempo no hay digamos homogeneidad en los tiempos creo que el tema de la sanificación ambiental hay que revisarlo no solamente por las categorías sino porque debe ser un elemento dinámico puede ser que el reto grande sea generar un nuevo modelo de autoridad ambiental desde la oferta en el tema de riesgo que no lo mencioné por razones de tiempo yo creo que está todo por desarrollar desde el punto de vista metodológico yo creo que concas por lo menos esa fue la experiencia en Caldas del fondo de adaptación ese fue una deuda y era el objetivo principal y en los consejos de cuenca de mejorarse mucho para que realmente participen en las discusiones en la resolución de conflictos que hagan parte real de una estructura de gobernancia al interior de los poncas yo no descartaría digamos implementar otras formas de planificación que puedan resultar un poco más eficiente por ejemplo la estructura ecológica si uno quiere darle valor a los servicios ecosistemas por ejemplo el paisaje que a mí me preguntan en Caldas cuál es el problema principal es que los sectores productivos tienen una velocidad de intervención de los recursos naturales bastante mayor que los sectores de conservación que pueda ser una entidad como Corpo Caldas y en los poncas el tema digamos la aparición del hombre o la interrelación del hombre en la función ecosistémica no parece ser digamos tan visible y en los temas que va a mencionar muy seguramente el tema del doctor que hemos estudiado mucho el tema de territorios hídricos sobre todo con Corpo Caldas el tema de las aguas subterráneas empezó a ser un tema muy importante a que crecimos con la idea de que el agua era para botar ahora hay muchos conflictos en relación al agua por los fenómenos de variabilidad y cambio climático y el agua subterránea empieza a ser una gran opción y eso no se enmarca necesariamente en una estructura de la región ambiental como la región de la región espero que cumplimos el tiempo muchas gracias muchas gracias doctor Juan David por recordarnos esa importancia de bajar la lupa porque eso tiene que ver con los PENs con los CARMACs con esa instancia de coordinación que nos que nos que nos direcciona hacia los Poncas y como usted también lo recuerda como los Poncas también bajan la lupa con todas estas consideraciones y visiones gracias por compartirnos más allá de las especificidades de las cuencas de la jurisdicción de Corpo Caldas porque seguramente son inspiradoras son replicables seguramente son sentidas en otras cuencas y territorios muchas gracias doctor Juan David pasamos al siguiente conferencista que en esencia no requiere presentación es nuestro gran referente uno de los grandes referentes nacionales en temáticas ambientales internacionales el doctor Ernesto Gullanetti quisiera brevemente resumir algo de su hoja de vida que es muy extensa ingeniero civil de la Universidad de los Andes y la Universidad de Notre Dame Estados Unidos becario del Consejo Británico en el programa de Ciencia Tecnología y Sociedad en la Universidad de Oxford y Bradford ha sido profesor becano de la Facultad de Ingeniería y Vicerrector de la Universidad de los Andes cofundador asesor y conferencista del Instituto de Estudios Ambientales Ideas de la Universidad Nacional de Colombia y Viceministro del Medio Ambiente etcétera muchísimas gracias doctor Gull por compartirnos todo su conocimiento experiencia toda esa visión que usted tiene del territorio hoy en esta ocasión con esta ponencia titulada gestión integral del agua y del territorio muchas gracias doctor Gull por favor hacer uso de la palabra el micrófono doctor Gull ya muchas gracias bueno en primer lugar quiero saldar y agradecer la invitación a este evento tan interesante y tan importante sobre el que yo he pensado tanto y agradecérselo al ministro a los amigos que están en el panel al doctor Arango a la doctora Luz Marina con quienes hemos compartido experiencias muy interesantes y muy largas y aclaro a los funcionarios del ministerio y al doctor Bill Leite y voy a voy a a decirles la verdad yo tengo una presentación que ya muchas de las cosas que iba a decir se han dicho entonces voy a pasar rápidamente la presentación y voy a hacer énfasis en los puntos en que me parece que debo extallarme un poco más y entonces por favor empecemos con ella y los que quieran conocer en detalle ya pues como es todo este tema de los de las reglas hídricas y las propuestas que yo he hecho alrededor de ellas están en la en la en la página web del instituto y están también en la bibliografía que yo ya la presentación pues por favor la presentación esa la primera por favor bueno todo esto se mueve todo esto es dinámico la gestión del agua va evolucionando y ha partido de ser una gestión con base en la oferta aproximada desde una perspectiva lineal y reactiva y un énfasis fundamentalmente técnico a pasar a una gestión con base en la demanda que ya incluye no solamente la parte técnica sino la económica pero sigue siendo lineal y proactiva que eso ya nos da una una ventaja importante y más adelante en el tiempo en la medida en que se fueron aumentando las demandas por el recurso hídrico por el agua surgió la necesidad de plantear una gestión integral y esa gestión integrada se convirtió en algo integral como lo dice su nombre sistémico y proactivo y con énfasis en la que es la participación técnica económica y ya se convierte en un tema político y en este momento la propuesta que está haciendo y que yo he conseguido pues ya hace unos años es aumentar este grado de complejidad y pasar a la gestión integrada del agua y del territorio reconociendo que hay un interés entre las dos y que hay unos efectos muy grandes de lo que pasa en el territorio sobre el agua tanto en cantidad como en calidad esa aproximación es una aproximación compleja integral y proactiva y desde luego como se ha mencionado aquí requiere articulación requiere participación desde luego técnica desde luego una visión política y naturalmente es también un aspecto económico que hay que considerar muy cuidadosamente y entonces pensemos en la evolución yo creo que tenemos que evolucionar pasemos a la siguiente por favor a la idea de que el concepto de desarrollo sostenible necesita cambiar necesita evolucionar con el y entonces el argumento central detrás de esa idea es que las actividades no pueden ser sostenibles ninguna actividad puede ser sostenible si el territorio donde se aloja no lo es es decir que la base realmente de la sostenibilidad consiste en eso que el territorio no puede ser sostenible y las actividades lo serán si el territorio no puede ser una consecuencia y no una causa y entonces si uno acepta este 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 principio pues tiene que entender también que lo fundamental es encontrar qué es un territorio sostenible decir qué es un territorio sostenible y yo tengo pues una cantidad de definiciones pero simplemente mencionaría que lo veo como una construcción social en el que en la que se unifican y es el resultado de la interacción entre las actividades humanas y la naturaleza el entorno y que busca conseguir el bienestar presente y futuro de su población y que eso implica también reducir la vulnerabilidad y generada por variables antrópicos y naturales y la adopción de procesos de desarrollo que estén dentro de los límites y las capacidades de la base natural de los pacientes y con esa visión de territorio nos tenemos la integralidad algo interesante es que nos falta tener una comprensión clara de qué significa territorio nosotros aquí en Colombia hemos hecho una visión cajana entre lo urbano y lo rural y eso es un error desde el punto de vista de entender que son elementos interdependientes los urbanos y los rurales de una unidad espacial que es el territorio lo urbano recibe servicios ecosistémicos de lo rural y lo rural recibe una setia de impacto de lo urbano y por lo tanto esas interdependencias que vivan de una forma conjunta ahí por ejemplo aprovecho para mencionar que los POTS tienen esa grave falla los POTS son urbanos ¿no es cierto? y no miran lo rural con el mismo cuidado con que hacen el paciente grupal siguiente sigamos ah bueno entonces ¿qué es la gestión integrada del agua del territorio es una forma de gestión donde se reconoce esa interdependencia ¿no es cierto? del agua y el territorio y cómo el agua puede ser una variable fundamental para definir el ordenamiento territorio nosotros aquí damos concesiones de agua damos permisos de vertimiento como si eso fuera sobre un recurso infinito ¿no es cierto? entonces se hacen urbanizaciones se hacen fábricas se hacen desarrollo y lo último que se hace es pedir la construcción de agua o pedir el vertimiento entonces yo creo que estamos haciendo la cosa el agua nos puede ayudar a entender la vocación de los proyectos y a entender dónde se pueden hacer unos ciertos desarrollos de unos ciertos y los otros no y bueno con eso quiero terminar esta parte pasemos a la siguiente y contestar una pregunta de las dos fundamentales que voy a hacer la primera es ¿qué gobernanza es la que queremos? porque todos hablamos de que hay que tener gobernanza hay que tener una claridad en qué significa eso pero ¿qué es lo que realmente queremos? y entonces aquí en este gráfico ustedes ven que hay unos objetivos específicos no voy a entrar a mirarlos después unas estrategias que forman un tejido forman una especie de red ¿no es cierto? y la interacción de todas las que son interdependientes entre sí es lo que nos produce la sorpresa y pasemos entonces a la siguiente por favor y veamos un modelo operacional para aplicar la gestión de grada del agua y todo y aquí en el bloquecito azul de la mitad hay unos espacios y mecanismos de participación y articulación en dos niveles esto lo vamos a ver un poco más adelante el nivel político y el nivel técnico y operativo y en la parte de arriba tenemos unos actores ¿no es cierto? el sector público el sector privado la sociedad civil que tienen una tipología que inciden sobre la casilla que está en el centro y tenemos dos apoyos de esa de esa de ese espacio institucional que es la planificación participativa y la gestión financiera integral porque es que lo que decía el doctor Arango es muy cierto que no hay cooperación entre los municipios no existe cooperación entre los departamentos no hay articulación entre los instrumentos de planificación de los diferentes existentes gubernamentales de los diferentes niveles eso no existe y yo creo que no existe porque no lo supone nada no hay ninguna motivación para que haya articulación y yo creo que esta motivación tiene que venir del agua tiene que venir de reconocer el hecho de que lo que hagamos con el agua aguas arriba se va a ver aguas abajo y que el problema es un problema común y que la solución debe ser una solución común pero que eso implica tener unos recursos que es la gestión financiera integrada lo cierto que permiten desarrollar esos planes de conveniencia mutua para todos y permiten también que haya transferencia de recursos entre los diferentes actores y los diferentes territorios aquí por ejemplo en Bogotá que con eso voy a cerrar cuando presenté el tema de la región indica nosotros vemos que lo que hace Bogotá es recibir agua y recibir beneficios de la región y de los municipios de la región sin reconocerles absolutamente nada los toman como si fueran gratuitos y eso no puede ser y en los dos casilletas de los lados pues está el tema del conocimiento la doctora Marina contraria claridad y el tema del seguimiento y el monitoreo y todo esto es lo que debe concluir hacia la sostenibilidad territorial y pasemos a la siguiente aquí se ve un poco más grande este espacio y mecanismo de participación y articulación interinstitucional con un nivel político donde están los consejos las comisiones o comités de cuenca las entidades territoriales y ambientales regionales y locales y los prestadores de servicio de agua y los municipales y debe haber desde luego pues unos espacios de participación esto está desarrollado en los que les he mencionado y esto tiene una cosa muy interesante y lo que estoy proponiendo es que haya para ese territorio que ahora vamos a ver qué tipo de territorio es haya un plan director que sea como la síntesis de todos estos instrumentos de planificación muchas veces incoherentes siendo uno sincero ¿no es cierto? la escala que se trabaja el POM que es diferente de la que se trabaja el POS son cosas muy difíciles de articular y yo creo que tener un plan director para un territorio determinado encargado de la gestión del agua es una cosa muy importante suprimiendo una cantidad de instrumentos de administración que yo creo que pueden dejar de ser innecesarios o menos repundiéndolos en una nueva visión y ese nivel político está apoyado en el nivel técnico y operativo que es una especie de secretaría técnica y operativa con la planificación participativa y la gestión financiera integrada como columna de soporte y alimentadas por la generación y discusión de los datos de información por la asistencia técnica por la capacitación de la educación que es lo que está a la mano izquierda y en sus pantallas y el seguimiento el control y la evaluación con presencia ciudadana y el ejercicio de la autoridad de la gente entonces esto es como como esa propuesta que yo hago del tipo de espacio y mecanismo entonces no es una nueva entidad es un espacio de articulación ¿no es cierto? y así es como hay que entenderlo un poco parecido a lo que estaba diciendo el doctor Bill Meyers o el doctor de Holanda ¿no es cierto? y esto lo traje yo de no solamente mirando la experiencia holandesa sino la experiencia francesa también con las con las agencias del agua pues es una cosa que resume también los casos exitosos a nivel mundial de manejo sostenible del agua y pasemos entonces al otro al responder la otra pregunta ¿qué territorio? todos hablamos que sí que el territorio pero ¿qué territorio? estamos hablando del municipio estamos hablando del departamento estamos hablando de las cuencas ¿de qué? estamos hablando entonces la propuesta que yo hago es que miremos esto desde una aproximación compleja y entendamos que el agua tiene no solamente el criterio hidrográfico ustedes ven ahí estos tres criterios que yo integré que es el que conocemos es propiamente la cuenca pero por ejemplo este que está aplicado al robo rota si ustedes alcanzan a ver ahí no sé si lo puedan ver el criterio hidrográfico ya es más grande que la cuenca natural porque incluye al chingaza incluye las obras incluye los túneles que desviaron el agua que viene de la vertiente del meta hacia huevo entonces este es un criterio hidrográfico ampliado y naturalmente hay que incluir el criterio político de la situación porque a diferencia de lo que pasa en Holanda aquí en Colombia los municipios tienen responsabilidades muy fuertes con el agua yo diría que excesivamente fuerte y claro los alcaldes miran los alcaldes no están pensando en la cuenca están pensando en el territorio de sus vecinos están pensando en lo de ellos y están pensando entonces en que si tienen que traer agua es para ese municipio no importa mucho de dónde y claro ahí el papel de las calles es fundamental si en los planes de ordenamiento territorial doctor Arango funcionara realmente los determinantes ambientales la cosa sería pero no es así no sé cómo es en Caldas pero en otras partes del país sé que no es de esa manera y el otro criterio es una cosa interesante es ver que la forma del territorio cambia si ustedes ven el criterio hidrográfico tiene una forma pero si metemos ya los municipios y el distrito especial de Bogotá es otra forma y es otra forma que sobre todo se nota en la parte sur de Bogotá en la parte que va hacia el páramo de Sumapaz eso lo que incluye es el territorio del distrito y el pensamiento que se hizo en el año de 1955 me parece cuando se hizo el distrito de que la reserva de agua era el páramo pensando en el futuro y luego está el otro criterio el criterio ecosistémico que ahí tiene que entrar la estructura ecológica principal tienen que entrar los parques nacionales ahí por ejemplo están dibujados el parque de Chingaza y el parque de Sumapaz y todas las reservas regionales y de la sociedad civil están en la región hídrica de Bogotá y eso nos da como resultado si pasamos a la siguiente lámina por favor lo que yo llamo la región hídrica de Bogotá que es está compuesta por 53 municipios porque es que ahora se está hablando por ejemplo de la región metropolitana de Bogotá pero la región metropolitana se requiere a la conca media y yo creo que no podemos olvidar de la conca baja que es la que recibe toda la carga de contaminación de la conca alta y de la conca media y de Bogotá y ahí hay unos costos y unos impactos ambientales tremendos que hay que tratar de mitigar y por eso hablo de la gestión financiera integrada en el sentido de transferencias de dinero y proyectos de interés común que se priorizan sobre un territorio definido y con unas características propias para poder resolver el problema general de todo esa región de 53 municipios y el distrito capital es una región que tiene más o menos 11 millones de habitantes o algo más y donde se genera el 23 o el 25 por ciento depende de cómo nos lo miran del PIB de Colombia es la región más intervenida del país y es la que requiere por esa misma razón un mayor cuidado porque lo que estamos construyendo hoy en día es una región indostenible y yo creo que si tomamos yo no estoy estoy dando estas ideas como para que pensemos en el concepto de que el territorio en el que se maneja el agua es un territorio que debe ser resultado de la interacción de una serie de criterios aquí están el hidrológico el político administrativo y el ecosistémico y si ustedes ven por ejemplo en la parte de la derecha del mapita que hay allí están municipios que la gente dirá ¿y por qué? está Junín está San Juanito está UNE está Chipaque porque esos municipios está Fome que esos municipios son los que representan los servicios ecosistémicos que hagan posible que el Páramo de Incaza alimente de agua al 70% del agua de Bogotá entonces yo creo que esa es como lo que yo quería decir en corto porque el tiempo es muy limitado pero pues es un tema que está abierto a discusión y que creo que vale la pena durarlo con alguna cuidado porque ya que se están haciendo estos planes y estos propuestos es como el momento de pensar en cómo incorporar estas ideas para el mejor manejo del agua y del territorio como una unidad funcional muchas gracias por la atención muchas gracias doctor Ernesto por esa ponencia en particular recordarnos esa posible evolución natural de la gestión del agua para que hablemos más de una gestión integral del agua del territorio y también esa reflexión ya de varios años sobre la responsabilidad de la gestión y muchas gracias nos mencionan acá que por consideración de tiempo del canal debemos ir cerrando la transmisión tenemos teníamos preparado unas preguntas también pero consideramos que en esencia nuestros panelistas expositores de alguna forma ya han contribuido tenía que ver con estos grandes retos que tiene nuestro país que tiene la institucionalidad colombiana para lo que nos decía precisamente el ministro básicamente pensar en esas dos palabras nos decía articular y armonizar y esa armonización tiene que ver estar en correspondencia con algo que también nos decía el señor ministro que era esa correspondencia con el territorio nos hablaba también del agua como ese eje articular del territorio de la salud de las necesidades en la condición humana del agua para el sector productivo de la salud de los ecosistemas de esa agua para garantizar esa salud recordamos también el contexto que nos daba el director de la dirección de la dirección de la dirección de recursos hídricos en esencia esa nueva visión e impulso que queremos darle a los instrumentos de planificación ambiental y esa procura de articulación con instrumentos fundamentales como el plan estratégico de Macro Cuenca y por supuesto su articulación vertical hacia arriba en relación a los programas del plan hídrico nacional y articulación vertical en su naturaleza hacia abajo con los poncas que también nos lo mencionaba el doctor Juan David de bajar esa lupa cada vez más hacia los territorios a través de esas visiones que nos decían pensar en territorio pensar en regiones también resaltar los aportes de la doctora Luz Marina con todo relacionado con esa gestión del conocimiento en armonía con nuestras grandes áreas hidrográficas en armonía de esa gestión del conocimiento no solo científico aplicado sino de los territorios de la importancia de la Amazonía colombiana el gran idioma amazónico de esa gran cuenca transfronteriza al doctor Luis por compartirnos su experiencia en esencia con esos modelos que seguramente han sido implementados en Europa y que de alguna forma son inspiradores para nosotros y ya lo estamos viendo con el proyecto Blue Deal Colombia y todo lo que nos compartía en relación a la clave del éxito con ese modelo de gobernanza doctor Gould usted de alguna forma también sintetizó todo nos puso a pensar en flujos de servicios ecosistémicos nos puso a pensar en entes territoriales nos puso a pensar de que hay entes y territorios que producen servicios ecosistémicos hay otras regiones que las consumen hay otras regiones que las dejan ver nos puso a pensar en esa armonía que tiene que haber en la división político-administrativa por ejemplo de los entes territoriales con la naturaleza con las cuencas con los servicios de aprovisionamiento del agua nos puso a pensar en complejidad doctor Gould y pareciera que esa reflexión suya de meterle cada vez más complejidad y permítame agregar un comentario personal no complicada sino compleja o sea de unas interacciones de unas no linealidades de unos feedbacks de esa gestión financiera integrada muy interesante que tiene que estar en armonía también con eso que creo que es altamente inspiradora que creo que es una palabra que resuelve muchísimo todo lo que vimos hoy motivación doctor Gould necesitamos que todos los actores estén motivados ¿por qué un alcalde tiene que estar motivado? ¿por qué un director de un instituto que compone el SINA? ¿por qué un director de una corporación autónoma? ¿por qué incluso el legislador o el regulador? ¿por qué todos tenemos que ser motivados? yo creo que ahí hay algo profundo por investigar porque es de la condición humana los que tomamos las decisiones en el territorio entonces pensar en motivación pensar en región hídrica servicios ecosistémicos en sistemas socioecológicos como lo decía el director Fabián y lo que nos decía también el señor ministro tenemos una política joven afortunadamente tenemos una política que ya dio ese pasto en esa evolución que nos decía el doctor Gould hacia la noción de integral gestión de integral del agua eso no es un logro menor el país hace 10 años empezó y tenemos una política joven que va a cumplir un ciclo en el 2022 y que todo esto que ustedes nos hicieron notar nos hicieron pensar reflexionar son insumos para esa nueva etapa de la política que seguramente va a tener que ver mucho no solo con la gestión del agua sino del territorio muchísimas gracias a todos ustedes a nuestros panelistas muchísimas gracias a la dirección de gestión de recursos hídricos por esta iniciativa este evento tan importante y antes darle la palabra de cierre y despedida a nuestro director recordarles que las preguntas van a ser enviadas de alguna forma condensadas con las presentaciones solo me resta darle la gracia nuevamente a todos ustedes a nuestro público a todo el equipo que nos apoyó con la física Fabián director por favor el cierre y la despedida bueno doctor Nelson muchas gracias por esta excelente moderación creo que el espacio fue muy gratificante esto es un panel de nuevo como hemos dicho en todo momento doctor Luis excelente muchas gracias doctor Ernesto Google un placer escucharlo creo que vamos en la misma línea con esta nueva visión de política que estamos armando este grupo joven desde el ministerio y por supuesto escuchando todas las sapiencias que ustedes nos transmiten el tema de la región hídrica es fundamental quisiera mencionarle también que en el marco de la sentencia de Nuevo Bogotá hago parte de la secretaría del consejo estratégico y por supuesto es una de las órdenes y estamos con base en esos instrumentos y en esos desarrollos que usted ya ha hecho y le ha expresado a la empresa de la cultura cantarillado son insumos muy importantes para el cumplimiento de esta orden más allá de eso pues más allá del cumplimiento de la orden pues es tener en cuenta todo ese montón de realidades pues que usted nos acaba de decir son dos preguntas que también nos ponen a pensar y el tema de la gobernanza ya lo decíamos en un panel que tuvo en Cali eso la misma pregunta que usted plantea es decir ¿qué es gobernanza? ¿qué es lo que queremos gobernar? pues que gobernanza para allá y gobernanza para acá y el tema del plan director es fundamental creo que con esta nueva estrategia que tenemos en torno al plan hídrico nacional podemos empezar a articular algunas cosas hasta donde podamos y digamos la institucionalidad nos lo permitan poder tener esa voluntad política que ya la tenemos parte del ministro ya lo escucharon y digamos que es fundamental saber que él está en línea con esto muchas gracias doctor Ernesto doctor Juan David por supuesto como siempre en nuestras discusiones en el consejo directivo en pro de de esta mejoría en pro de que este montón de aparatos que tenemos en la política sirvan sirvan y se pueden articular es decir esa mirada del plan estratégico de la Bacopuenca basada en el conocimiento tiene que verse en territorio tiene que medirse tiene que haber unos indicadores más 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 de gestión unos indicadores de resultado que nos permitan mostrar que la sedimentación perdón que la oferta está aumentando que los índices de calidad del agua pues están pasando a otro tipo de categoría de un malo malo a regular aceptable buena es decir todo ese montón de instrumentos nos tiene que llevar a eso toda la articulación que el ministerio de vivienda que tenemos para la implementación de obras grises es cierto como son las petal que son fundamentales pero digamos que no lo son todo sin embargo las soluciones basadas en ecosistemas las obras verdes o infraestructura verde que llamamos en este momento digamos todos esos elementos son fundamentales para todo este andamiaje que tenemos doctora Luz Marina también nos tengo muchas gracias por mostrarnos esa parte de la Amazonía que por supuesto es clave también para para este pulmón de Sudamérica sus aportes fundamentales y como se lo dije en una reunión pasada también con base en el Peña 2020 vamos a fortalecer todo este andamiaje de lo que es el recurso hídrico hablamos de agua hablamos de recurso hídrico estamos en esa discusión sin embargo tenemos que apuntarle a lo mismo entonces finalizo muy satisfecho con este espacio yo creo que el esfuerzo que hemos hecho desde la dirección de recurso hídrico de podernos contar a ustedes como cabezas de cada una de las entidades que represento fue fundamental una satisfacción que tengo porque ya de aquí en adelante como lo dije al principio vamos a tener todo el apoyo de ustedes fundamental para poder mostrarle al país que si podemos desde esta política esta nueva política articular todo lo que es el SINA todo lo que nosotros pudimos explicarle a toda nuestra audiencia que no solamente SINA son instituciones sino todo lo que ya explicamos muchas gracias a todos finalmente pues cerramos este espacio y quiero invitarlos a que también participen en los próximos espacios que tenemos también como estos y quizá otros momentos un poco más técnicos con unas mesas de trabajo con los sectores incorporados con las instituciones con la academia la red temática que es tan importante en esta academia presente que también nos fortalece las decisiones que tenemos que tomar en la política pero basadas en el conocimiento muchas gracias a todos muchas gracias buena tarde gracias por invitarnos y un abrazo a todos